Jenis Ben Cosme, la suave. Tengo 19 años y vivo aquí en Miami, Florida. Soy cubana, trabajo en el estadio Los Marlins, equipo de béisbol, limpiando después de cada partido. La primera vez canté una canción religiosa porque mi mamá en especial va todos los domingos al servicio religioso. Ella cree mucho en la palabra de Dios y que las cosas se deben hacer y decir bien. Y para cuartos de final canté algo que ni yo podía creer que estaba haciendo. Nunca me había vestido así, pero yo escogí esta canción porque fue algo que siempre quise hacer. Y siento que ya me liberé. Cuando regresé aquí a Miami, mi mamá me dijo que estaba muy orgullosa, pero que la música como que no le había gustado mucho. La canción no me gustó. No es para ella, está... horrible. Yo le apoyo a ella que cante, lo que ella quiera menos ese tipo de canción. No están muy contentas con eso. En esta semifinal, no sé si lo volveré a hacer porque mi familia quiere que cante algo distinto. Pero yo no sé porque algo dentro de mí me dice que tengo que seguir con lo que mi corazón me indica. y eso es lo que voy a hacer. ¿Y hoy qué vas a hacer? Reggaetón, cristiano... Manita, dime qué vas a hacer. O sea, ¿me persino o le perreo? ¿Qué vas a hacer? Creo que vas a tener que perrear. Ándale, bueno, pues entonces las dejamos con Jenis Ben Cosme. ¡Gracias! 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 Ella, jugador, te lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es tu segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condenó a perderme Esta se la hice a ella Ella, que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca pudo Ella, se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Cada que se acaricie tu piel ya tendrá Hoy quiero decirle a ella Que si tú así conmigo también lo será Con ella Genis, con Cosme Así que perreamos Anita está de pie ¿Cómo te sentiste esta noche, Genis? Me sentí... me sentí... Ahí, como que más o menos. ¿Por qué? Cuéntanos. No creo que lo hice muy bien que digamos. ¡Oh, chiquito! Es lo que yo pienso, de verdad. ¡Genis, yo no estoy de acuerdo contigo! A mí esta noche vi a una Genis de 19 años que este es tu género, esto es lo que tienes que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Quinto, con cierto, pero aquí no estamos hablando de potenciales, estamos hablando de la fotografía del día de hoy. No, no, del talento. Potencial puede tener todo. Pero lo que ella hizo en esta noche es totalmente olvidable, lamentablemente. Yo hasta de acuerdo con eso. A ver, ¿cómo estás? ¿Te preocupa lo que diga tu mami? No, no. Más bien, me preocupa y me siento un poquito mal porque no los tengo aquí y ya es el tercer show que no los puedo tener aquí conmigo. Entonces, ¿sabes? Me siento un poquito triste, la verdad que sí. Bueno, tú tienes un lado positivo, por ejemplo, el hecho de que no vengan, pues no te oyeron cantar como cantaste. ¡Ay, jefe! ¡Qué cruel eres ese hijo! No tienes corazón. Hay que buscarle el lado bueno a las cosas. ¡Pues, Dios mío! Yo a tus 19 años, Genis, te veo pues una niña con mucho talento. No te juzgues tanto, pero yo sé que también tienes mucho para dar. Sí, muchas gracias, de verdad. Genis, tú dijiste que tu familia siempre han estado contigo y en esta ocasión también, ¿eh? Porque aquí están, mira, desde Miami, están en directo para saludarte tu mamá y tu abuelita. ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¡Dile saludos! ¿Cómo están? ¿Cómo vieron a Genis? ¡Estamos bien! Genis, no te preocupes, mami, que tú eres una ganadora, tú eres una guerrera y tú sabes cantar y tienes mucho talento. ¡Gracias, amo mucho, mucho! ¡Eso es bueno, mi amor! Nosotros te amamos, te queremos mucho. No estamos contigo allí, pero sí estamos contigo. ¡Gracias! Un saludo para la mamá, Genis, que está en vivo desde Miami. Estoy bien nerviosa y sé que no lo sabes. Me siento inconforme.